El mes de febrero va en camino a ubicarse entre los más cálidos jamás registrados en varias ciudades de Estados Unidos, especialmente el medio oeste y la costa este. Se espera que las temperaturas suban entre 20 y 40 grados por encima del promedio, en el que suele ser uno de los meses más fríos del año, lo que pondría a suponer un nuevo récord. Se esperan temperaturas más cálidas de lo normal en ciudades como San Luis, Dallas y Chicago. Este aumento del calor se produce tras el paso de un potente sistema de bajas presiones por todo el país.